¿Qué pasa? Es increíble verte volar desde esa torre y hacer estallar la cuenca entera. El punto es, queda mucho por ver aún. No tengo pistas, Barl, pero debo seguir buscando. Y pronto, si debo correr cualquier riesgo, lo haré. No tiene sentido que alguien me acompañe. Alguien que saldría herido. Esto es cosa mía, Barl. De nadie más. Espera. Antes, en Meridian, dijiste que había un hombre que te ayudó. Silence. Dijiste que solías hablar mucho con él sobre cosas que descubriste del mundo antiguo. Cosas que nadie más comprende. Y que él te dio la lanza que usaste para vencer a Hades. Se fue, Barl. No sé nada de él desde antes de la batalla contra Hades. Quizá, pero el jefe de espías Marath de Meridian es bueno para encontrar gente, ¿o no? Barl, yo... Vamos, podría funcionar. Además, verás de nuevo algunas caras conocidas. Ok. Está bien. Sí podríamos intentarlo. Nos espera un viaje muy largo. De hecho... Tengo una mejor idea. Me encanta, loco. Me encanta. Dame un interludio. La punta de la qué? De la lanza. Por el sur, ¿es cierto? Regresó. Es un milagro. La redentora de Meridian regresó. Te mereces esta bienvenida. Lo salvaste. Aún no. Por orden del rey Sol Abad, vengo a recibir a la campeona. A un lado. Marath, Eloy tiene un asunto urgente que tratar. ¿De verdad? Entonces somos dos. Los cazadores llevan semanas rastreando. Desde Ocaso hasta la tierra sagrada para localizarlos. Algo sucedió en la aguja. Vengan. Les mostraré. Tengan cuidado. Ustedes nos salvaron, pero aún estamos limpiando el desastre. Pasó después del solsticio. Hallamos el modo de justificarlo. Gracias al sol. De lo contrario, hubiera causado pánico. Una noche brilló con un rojo intenso durante medio minuto. Desde Meridian parecía un efecto de la luz. Pero los que estaban en lo alto de la ardiente negaron que fuera un reflejo. Para mi consternación afirmaron que la luz emergió de la torre. Y ahí... Lo dejamos todo como estaba. ¿Qué habrá pasado? No lo sé. Se supone que la aguja emitía señales, mensajes al sistema de terraformación. Pero Hades quiso usarla para despertar máquinas de guerra. Creí haber cortado la conexión con eso. Esperen aquí, investigaré. Dino si hay algo. A ver, mapa. Ah, es loco. Nada más es... Solo es muy poco. Me lo imaginé. Me la imaginé, loco. Ok. A ver, ya tengo habilidades. Pues... Este... Pues empecemos de izquierda a derecha. ¿Qué? ¿No puedo? ¿Cuánto necesito? ¿Quién es? Veo. ¡Vasilisco! ¡Eh! Ok. Podemos empezar con. A ver. Vamos con Bar. ¡Alan! No es mucho. Uy, no. Ahí lo dejo. Mejor. No lo leo. Ok, a ver. Con esta. Ahí. Ahí. Ah. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 vale supongo que debería sentirme halagada por la estatua pero no está bien más porque no he completado el trabajo restos de máquinas de la batalla de la ardiente aún siguen aquí las máquinas que controlaba aves pero logramos imponernos ay, ya me la rifé en honor a los caídos en la batalla de la ardiente muchos valientes defendieron este lugar de aves y ya está, ya no puedo hacer mucho porque pues aquí no hay un banco de trabajo ni nada me puedo ir no, si, no hoy en cazando bugs si, me la imaginé no puedo salir del lugar pero no hay ninguna mesa de trabajo ni nada tengo un mal presentimiento no sé no noto ninguna diferencia nunca fui capaz de sacarla de transmisión transmisión pero qué no, no lo haría no podría se transmitió algo desde lo alto de la aguja debo encontrar una forma de subir quizá pueda saltar a ese saliente que tengo detrás no, no, no vale hay que burro yo no recordaba de la teca ay, aquí vamos a ver aquí vamos a ver aquí vamos a ver allá vamos ok ahora como cruzo hasta la aguja ahora debería ser capaz de subir ahí cuando Silence me dio su lanza pensé que me ayudaba pero parece que me engañó transmitió algo a través de la aguja salvó a Hades ¿por qué haría algo así? si puedo averiguar a dónde lo mandó lo puedo rastrear con suerte el nodo transmisor de la cima me lo dirá el panel parece entreabierto ¿podré subir por el interior? pues al parecer sí un elevador veamos elevador activado qué suerte activando configuración de mantenimiento se está abriendo entera me pregunto qué dirían los Karya ahí está el nodo apunta lejano a este maldito vaya Eloy veo que al fin lo descubriste sinceramente me sorprende que hayas tardado tanto en averiguarlo arreglaste la lanza para robar a Hades ¿cómo puede ser tan imprudente? imprudente tú fuiste que impurgó a Hades antes de que sus valiosos conocimientos pudieran ser extraídos la señal misteriosa que lo despertó por ejemplo podando obtener una de esas con la seguridad de Gaia que tanto te cuesta hallar si lo sabías ¿por qué no me lo dijiste? en estos seis meses yo también he tenido mis propios problemas la diferencia es que yo sí he hecho avances en cuanto se te pase el enojo por mi engaño completamente justificado ¿por qué no vienes al oeste prohibido a visitarme? y te enteras de todo cuanto he descubierto te encontraré descuido sí bien esas coordenadas no deberían tener pierde ni siquiera para ti no tengo opción les contaré a Barrel y a Marath lo que encontré ¿cuándo entraste? se transformó casi como en el día de la batalla doy gracias por un día de tormenta pocos habrán visto el cambio desde Meridian ¿qué averiguaste? Hades el peligro no acabó aquí va rumbo al oeste prohibido y tengo que seguirlo ya veo no será nada fácil por algo llaman al oeste prohibido una feroz tribu de guerreros lo controla casi todo los tenag no dejan que los intrusos crucen sus fronteras no obstante gracias al rey Zolabad pudo negociarse una frágil tregua de hecho la próxima embajada llegará en un día o dos al borde de la frontera si acaso asistieras a la reunión bajo su auspicio los tenag podrían dejarte cruzar en lugar de cazarte y atacarte en el acto genial lo que faltaba más asesinos el rey Zol eh Eloy qué gusto verte te fuiste tan rápido que no pudimos agradecer como se debe ¿podemos enseñarle la lanza a la campeona? por favor y también silencio es cierto portamos regalos el protocolo exige una ceremonia con ofrendas en el palacio pero pensé que querrías algo menos formal que vengan por favor Abad esto es muy generoso pero yo ¿what's it? Vanasha rápido vamos a dárselo antes de que se vaya otra vez ¿te vas? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? pruébatelo es hermoso en nombre de los ciudadanos de Zolminio que estos obsequios te recuerden nuestra eterna gratitud te dejo que te pongas al día con tus amigos ven a hablar conmigo cuando te vayas me estás dando hambre locos debo acoplar el control maestro a mi nueva lanza seguro hay un banco de trabajo por aquí que pueda usar ah sí 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 eso es parte del portador de muerte que derroté esta máquina era la última línea de defensa de Hades arrastró el orbe aquí y estuvo a punto de matarme ahora solo es un montón de chatarra reina viuda nazadi bendita campeona y también ¿qué opinas? mi más humilde agradecimiento gran campeona por rescatarnos a mí y a mi madre en ocaso y por defender nuestra ciudad sagrada de las fuerzas de la sombra ¿lo dije bien? lo dijiste bien Itamen fue un placer campeona ¿me enseñas a disparar como un cazador de máquinas? Itamen yo debo ir a una misión importante príncipe ¿para salvar el mundo? algo por el estilo pero al volver podría darte algunos consejos sería un honor te debemos la vida campeona jamás lo olvidaremos que el sol ilumine tu camino ¡cuidado con los atranadores! Redentora todo está como lo dejaste nos encargamos personalmente ¡ah! a ver la biografía de los nuevos personajes rey rey sol abad este compa quiere mucho a Eloy pero no no lo jito lo jito te acer no que no sí te acer nada Ah, aquí está ¿Dónde está? Mira acá Ah, sí, ya lo vi La anterior vez A ver, vamos a Modificar nuestra armadura ¿Qué? ¿No puedo? ¿Ya no puedo? Vanasha, gracias por venir No me lo perdería Ni siquiera porque nos abandonaste tras la gran batalla Ya basta, Vanasha Está aquí ahora, ¿no? Por ahora Pero conozco esa mirada en su rostro Tiene cosas que hacer Y no en Meridian Oye, yo no desaparecí solo por capricho Tenía que... Pequeña cazadora Por favor No tienes que justificarte con nosotros Nos salvaste el pellejo Si debes irte Vete Tienes nuestra bendición Siempre Parece que a ambos les va muy bien Aquí don Importante Es el asesor militar principal del Rey Sol Significa que ahora la gente tiene que escuchar lo que dice Que el Sol bendiga a sus pobres almas Al menos yo digo algo relevante de vez en cuando ¿Qué dijiste? Me quedé dormida mientras hablabas ¿Y qué hay de ti, Vanasha? He estado cuidando de Nasadi e Itamen Soy mitad guardaespaldas, mitad... Mala influencia Iba a decir niñera Pero me gusta más tu definición Jamás imaginé de niñera Itamen es especial Un momento No soy un manso corderito Nasadi era la esposa del Rey Sol Loco Tiene enemigos He tenido que frustrar un par de complots Ajá Aunque quieras ocultarlo Por dentro eres tan blanda como una almohada de seda Oh, ni te lo imaginas ¿Ah? Cielos Ah, ¿hablamos de Itamen? Sí Ok, lo admito Itamen es lindo Divertido Y me admira mucho Me cae bien Excepto cuando no se lava las manos Después de manipular gusanos en el lodo detrás del Solarium Hace meses que no voy por ocaso ¿Qué fue de los karyas sombríos? Cuando acabaste con los Eclipse Apenas quedaban sacerdotes u oficiales capaces de aterrorizar a la gente Abad concedió una amnistía a aquellos obligados a servir a la sombra Así que los plebeyos despejaron la ciudadela y se la devolvieron El Solminio quedó unificado Abad quería que Utshid fuera quien comandara la guarnición de allí Pero aquí el capitán Mimoso se negó Se rumora que prefería estar cerca de mí aquí en Meridian Tonterías, por supuesto Bueno... Lo sé, lo sé Te vas Vete Hasta la vista Siempre es un honor, campeona Siempre es un placer Por favor, pequeña cazadora Vuelve un día Y cuéntanos tus aventuras Si no puedo meterme en problemas Al menos cuéntame los tuyos Ya no puedo craftear Ok Vale, no importa Redentora Espero que estés bien ¿Quién más queda? Ah, Abad A ver Abad El escultor quería que te quedaras un tiempo en la ciudad Quizás en el palacio Meridian aún corre peligro Es peor de lo que parece Para resolver las cosas debo ir al oeste Al territorio Tenag ¿Por el Sol los Tenag? No sé si Marat te puso al tanto Pero Tras años de conflictos Negociamos una tregua En aras de una paz duradera En un día o dos se presentará otra embajada Cuando dices Años de conflictos ¿Hablas de los asaltos rojos? Ah, sí Mi tema favorito Si supiera No lo preguntaría Como sabes Mi padre asaltó las tribus fronterizas Oseram, Banok y Nora Sufrieron mucho Y resistieron como pudieron Pero nadie luchó como los Tenag Se amotinaron en nuestro frente occidental De Luzvaldía Echándonos de sus tierras Que aceptaran dialogar después de aquello Fue Difícil Dato interesante Aquí en el inicio Este Más que cinemáticas Como en la primera Aquí es más Que tú interactúes con los diálogos ¿Cómo lograste que los Tenag Volvieran a hablar tras la guerra? Lo mismo que para hablar contigo Hacerles regalos ¿Les gustan las tierras? Más bien el metal Las especias Y las reliquias Saqueadas en combate Hemos celebrado varias reuniones Y los obsequios Limaron las asperezas Pero la próxima embajada Será la más importante Nunca antes los Tenag Se habían prestado así A una paz duradera ¿Qué hace a esta próxima embajada Tan especial? Por lo mismo que hoy es especial Por quien nos visita Nuestra delegación se reunirá Con los Tenag A las afueras de Luzbaldía Les daremos tesoros A cambio de un prisionero Fashab De nuestros mejores soldados ¿Soldado? ¿No será un incursor? No No en este caso Fashab es mi primo No como él Y si los suyos Se unió a la expedición del oeste Esperando Contener ciertos excesos Pero fue capturado Durante la heroica defensa De nuestra base En arenas y nabrias Y desde entonces Lo retienen Tu primo Fashab ¿Desde cuándo es prisionero De los Tenag? Cinco años Los emisarios Tenag Aseguran que está bien Pero No sé Esa tribu es famosa Por su crueldad ¿Cómo sobreviviría? Bueno Pronto lo sabré Si lo ves antes que yo Dile que lo estoy esperando En Meridian En su hogar Si lo veo Se lo diré Y también es feliz Tú lo sacaste De ocaso Toda su felicidad Te la debe a ti Se está convirtiendo En un buen hombre Y lo necesitas Y va a heredar La corona ¿La corona no debería ser Para tu primogénito? Sí Bueno Para eso Tendría que casarme antes Marat no deja De buscarme Candidatas nobles Pero Al final Siempre acabo Queriendo convertirlas En alguien que no son Pero en fin Yo nunca aspiré Al trono Y no pienso Ocuparlo siempre Cuando Itamen Sea mayor Espero poder aplicar Sin la corona Tal vez por fin Podré viajar Por el mundo Quien sabe Quizá te acompañe En una de tus aventuras Lo haces ver Tan fácil Yo Necesito irme Un momento Hay algo Que quiero preguntarte Desde que te fuiste Se me ocurrió Otra cosa Este no es el momento Tiene que serlo Por como te fuiste Antes es Imposible saber Cuando te veré Otra vez No pretendo detenerte Ni tampoco frenarte Pero debo saber Cuando acabe esta misión Regresarás a Meridian Te quedarás Lo suficiente Para que Nos tratemos Y Quizá Podamos Conocernos más Como les digo Yo voy a ser Siempre Team Corazón Y siempre Seré Team Corazón Espero volver a ver Meridian Abad Y a ti Pero Esta misión Es mi vida No pienso en otra cosa Debo Debo Concentrarme Lo que pase Después No lo puedo Imaginar Yo No sabría Cómo empezar Bueno Si por casualidad Tu viaje Acaba en Meridian Ya sabes Que siempre Te recibiré Con los brazos Abiertos Sentarte En tu misión Eloy Rezaré Por tu éxito Y aguardaré Ansioso Tu regreso Ah es en Horizon Zero Dawn El cambio de No Bueno Ya hablé Con todos Fue agradable Ponerse al día Por un rato Si ya Ya examiné Todo Vámonos Todo listo Para partir O necesitas Un poco más De tiempo Ya debo irme Y si voy Al oeste Necesitaré El permiso De los Tenac Para cruzar Como dijiste ¿Dónde celebrarán Exactamente Esa embajada? Pasando la intimidación En el cañón Que marca El límite occidental Del Solinio Encontrarás La fortaleza De Luzvaldía En el extremo La embajada Tendrá lugar Justo en su interior Está muy lejos A dos semanas A pie Cabalgando Sin pausa Llegaremos En dos días De hecho Es mejor Descansar aquí Esta noche Y partir mañana Por supuesto Lo organizaré La embajada Gracias. 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 Pero, entonces, ¿quién lo volverá a subir? Está bien, está bien. Aunque, si alguien te pregunta, mejor diles que me obligaste. agua en la niña porque ya comenzaron los viajes rápido y ganaste un trofeo lo llegaste a la intimidad intimidación es probable que el humo venga de algo destruido por las máquinas en cuanto a la falta de actividad hay un paro laboral en vigor debido a el caos ¿qué tipo de máquinas están causando los problemas? unas muy agresivas y hay un montón las llaman colmichudos lo raro es que no son autóctonas de la intimidación solo aparecieron de repente no hay cazadores que las maten claro que sí pero ninguno quiere contrariar a Olbond autoproclamado jefe de cadena chirriante el paro laboral fue idea suya sí en fin voy a pasar debo asistir a una embajada deberías haberlo dicho eso no va a ocurrir ni en sueños ¿de qué estás hablando? ¿oyes eso? es tu respuesta ¿quién es ese? un sacerdote del sol, Karya lo bajé ayer una hora antes de que empezaran los problemas es un tipo muy importante o eso dice la embajada en Luzbaldía se supone que él debía presidirla ¡ja! ¡ay, genial! si no haces lo que te digo de inmediato el propio rey Sol sabrá de tu insolencia por tu culpa tuve que pasar la noche temblando en una tienda expuesto a los ataques podría haber muerto ¡ja! te niegas a llevarme pero no a esta esta... ¿qué? a esta chica Nora a esta salvaje a un lado canalla Buadis es Eiloi Buadis el estudioso es Eiloi la redentora de Meridian ¿de verdad? bueno supongo que eso atenúa la ofensa vine por la embajada en Luzbaldía y al parecer tú también bueno no con el valle infestado y entonces Araman proclamó a los sacerdotes Sol valiosos y merecedores de protección ¿lo ves? las escrituras iré a Luzbaldía cuando el capitán de la vanguardia diga que el camino es seguro ni un minuto antes bien el capitán es amigo mío ¿dónde está Eiloi? prefiero hablar con alguien de más acción y menos pergaminos Buadis Buadis el estudioso Buadis el estudioso envió a Erendi a otro de la vanguardia a despejar el camino al amanecer y así al amanecer ¿por el valle? sí dijeron que buscarían huellas en las ruinas de la orilla izquierda y luego verían ok oí que hay un paro laboral ¿cómo puedo mejorar mi equipo? en la herrería de cadena chirriente podrías usar el banco de trabajo en cuanto a los colmilludos deberías fabricar algunas flechas ácidas si las disparas a sus depósitos vencerás gracias iré por Erendi lo traeré oye ¿a dónde crees que vas? a lo alto del risco a esperar a salvo lo siento el operador sigue órdenes esperen hasta huir el silbato ¿de acuerdo? correcto hay que darle vueltas ¿por qué? ¿por qué? Yoruf, ¿escoltarías al estudioso a cadena chirriente y esperas ahí? por supuesto buscaré a Erendi y despejaré el camino después de eso no más excusas sus ojos la embajada si esa es la voluntad del sol lo será créeme ¿ves a decir algo de la niña? no sus ojos locos son como amarillos verdes debo encontrar a Erendi pero antes sería buena idea ir a cadena chirriente y mejorar mi arte como que verde lima o algo parecido no sé ay a ver desliza hacia arriba para revelar el hood completo ¡juele! dios lo mejor bastante jajaja no sólo es hermosa bella bella al ser este ilusión secundarias misiones secundarias ok dios del mapa loco no de ser cadena chirriente Yoruk dijo que allí podría mejorar mi arco También podría retocar el resto de mi equipo Pues vamos allá Bienvenida cadena chirriante Abran muchachos, orden de Yoruk Me parece bien Por la forja ¿Petra? Eloy, ¿qué haces tú aquí? Por fin algo que admirar en este vertedero También me alegra verte Y en el momento más oportuno Ven Yo La maldita cervecería es lo único con lo que puedes contar Sí, me enteré Las máquinas, el paro laboral Esos son los problemas más recientes En cadena chirriante siempre los tenemos de sobra Y también nos sobran algunos idiotas No es nuestra tierra, ni nuestro problema Los colmeyudos son problema de todos Bienvenido ¿Has oído de él? Sí Pero esa historia Hay que contarla con una cerveza Es la voz de Pepe Petra Petra Solo estoy de paso Voy al oeste Debo lograr que se Celebre una embajada en Luzbaldía Y luego Debo irme Luego El tal Olbon parece conflictivo Quizá Petra necesite apoyo Primero lo primero Debo hallar ese banco de trabajo y renovar mi arco Claro que soy niña Lo que quieras Ah sí, bienvenido, bienvenido por el quien esté por ahí Un saludo A ver, quiero mejorar Mi armadura Mi armadura Ok Esto 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 Me recuerda mucho Al estilo El God of War Nórdico Dios Loco No es Por mejor el otro Sí, claro Y listo Ok Regresaron los mapaches Y las ardillas Muy bien Me gusta Ok Esto es para mejorar Las El tamaño de bolsa Muy bien No, ya esto Ya se creó Ok Muy bien Listo Ahora tú Nene ¿Qué me vendes? Esto me servirá Ahora solo debo buscar a Erent Y ayudarlo con los colmilludos La tienda parece cerrada Sí ¿Puedo usar el banco de trabajo? No te lo impediré Ah, vale Ah, vale Ah, bueno Ahí está Petra La conocimos a final En la última misión De De Horizon Zero Dawn En la batalla final Aquí tutoriales Paso de largo Porque Ya sabemos Las cosas De Del juego pasado Ahí está Vámonos Entonces Ya Debo de salir Sí, tengo que salir Por el otro lado Por acá Por donde entré Ok Esa es la primera ciudad Digámoslo así Donde pertenece Erent Aquí hay máquinas Vamos a ver Debe ser un colmilludo Quizá Erent Lo derribó El ácido corroerá A ver Vamos a probarlo Cosa que En el primer videojuego No hacía Aquí no puedo Todavía este Ponerle doble Triple flechas La máquina es vulnerable Oh, eso me encanta Loco Me encanta Ay, que casi me matan Loco Ya te mató Ya lo maté Más bien Ok, sigamos ¡En el blanco! Bueno, vamos a recortar más Y seguimos Ah Voy a llamar al compa Ay, no puedo No puedo No puedo llamar a nuestro A nuestro amigo Ay, que chafa Pensé que eso iba a dejar Lo iba Podría Entonces Oprime el cuadrado Oprime el cuadrado Junto a una máquina Oprime el cuadrado junto a una máquina controladora Para Subirte en ella Solo algunos tipos de máquinas Permiten que las Cabalguen Ay, mira burro Bueno, la próxima será Cuando tenga una La siguiente habilidad Encontrando en la fábrica De estas máquinas Aprendería ¿A dónde te diriges tú? Muerto No, 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 no Ok Es momento Cuando Pueda Cuando ya sea Como se le dice Este Cuando ya por fin Entré bien al Al Mundo abierto A lo este Prohibido Siempre es bueno Tener extra No ¿Cómo se llama en inglés? ¿Cómo se traduce en español? El forbidden west A ver dónde es Eso era un cable trampa La zona entera está plagada La historia sin fin Claro que sí Veré qué puedo hacer Sí, pero primero Necesito comer Necesito el favalí Que ya se me pasó Ah, aquí está Ok, ok, ok Vengan Acá, acá Eso Muerto Uy, por poco ¿Dónde hay más? ¡Ay, Belén! ¡No puedo flir! Bueno, mátalos como quieras Dice el compa ¿Qué onda? Me Me mató De un golpe Locos Ok, mi segunda muerte No inventes Bueno Ajá El oeste Ajá El oeste Prohibido Sigamos Mátalos como quieras Dice Ah, aquí Por aquí hay una ruina De los antiguos Sí, sí Después de Terminar Estas Estas Misiones Ya después De que Me den La oportunidad De De Explorar Todo Más bien Después de Llegar aquí Con respecto A la ¿Cómo se le dice? Esta La No, 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 no ¿Cómo se le dice? ¿Qué? Sí, pero... Ah, pues vale. No, no sé cómo. ¡No! ¿Qué haces el hoy? ¡Te la vas a gastar todos! Ah... No, no, no. Ah, ahí está. ¡Ve, ve tras él! Ah, eso, así, 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 así. Eso, eso. No hay nadie aquí, niño. No hay nadie. Vale, sigo. Ah... Ah... Ahora, ven, 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 ven. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. Sí, aquí, 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 aquí. Ahí está. Así debía de ser desde el principio. Ay, ya no quedan más. Oh, hola, pelirroja. Qué día, qué día. La voz del... Espérate, mi niño. Es la voz de... Alfonso Cu... Obregón. Tienes experiencia cazando. No da tregua. Así que fueron hacia el sur. Seguramente. El valle está repleto de ellos. La vanguardia parecía obstinada en liquidarlos. Ya veo. Espera, pelirroja. Si planeas cruzar la intimidación, era falta una turbidora. Pero no una cualquiera. Una de las mías. Sin costo alguno. Parece ser de buena calidad. Así es. Empecé a ajustarla al dejar Cadena Chirriante. Te da margen de modificación. Y menos lugar a... Bueno. Accidentes. ¿Te pasó algo en Cadena Chirriante? Más bien alguien. No te entiendo. Ese maldito canalla. Old Bond. Se cree el edil de Cadena Chirriante. Y media ciudad lo trata como tal. Cuando tenía mi puesto ahí, se interesó mucho en mi mercancía. Me atosigó con el descuento de Old Bond. Yo me negué. Y a él no le hizo gracia. No tengo pruebas, pero... Ese infeliz dependió... Tampoco dudas. Luego de eso, lo mejor era poner tierra de por medio. El operador me contó que los colmilludos aparecieron ayer. ¿Sabes algo más? ¿Cómo está Karn? De jóvenes nos metíamos en muchos problemas. Recuerdo que una vez... ¿Algo más sobre los colmilludos? Pues sí. Lo que dice Karn. Aparecieron sin más y se desbocaron. Por suerte, la vanguardia y tú... Intervinieron a tiempo para salvarme el pellejo. Ya debo marcharme. Gracias por la aturdidora. Mientras tú acabas con los colmilludos... Me dirigiré a los terrenos de casa. ¿Sabes que hay una prueba con la aturdidora? Ve luego si quieres intentarlo. Tal vez, después de... Solucionar todo. Así que Erend partió hacia el sur. Podría encontrar sus huellas con mi foco. Por primero... Creo que ya... Ya sigo. Huellas. Tal vez sean de Erend en la vanguardia. Las descargas podrían servir aquí. Ok, ese es un nuevo. Una vez... Intentemos probar. Bueno, se alejó de la máquina. ¡Mobache! Pobre Mobache. ¡Mora! ¡Oye! Ven cazando bugs. ¡Suscríbete! 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 No te preocupes niño, yo me encargo A ver esta máquina, creo que ya la vi Niño, ya me deshice Ya, fue muy rápido Lo he hecho Ahora, la tiro de gracia Listo, ya está Ya puedes bajar Antes de nada, vamos a revisar La máquina, nueva máquina A ver, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Con mi judo Y ese acaparador Y cavador Ok Y este es el basilisco Ok, ahí está Ah, ya tengo Ya tengo, ya tengo, ya tengo Sí, quiero montar a mi Alverociraptor Me agarras en mal momento Como siempre Bueno, tú hiciste lo difícil Yo solo abatí a los rezagados Es muy grave ¿A esto? ¿Quién necesita costillas? Estoy bien, estoy bien Ok Sé que no viniste hasta la intimidación Solo a ver cómo me destrozan ¿Qué me cuentas? Debo lograr el éxito de la embajada Así iré al oeste Eren, lo que yo hice en la cuja Lo que hicimos No eliminó la amenaza Solo la retrasó Queda mucho por hacer ¿En serio? ¡Qué alegría! A ver, no lo digo por la amenaza Eso no me alegra Pero, oye Cual sea el enemigo Tu lanza y mi martillo Como en los viejos tiempos Eren, la embajada debe ser ahora No, esperaré a que te cuides Dame dos días de reposo y ya En realidad Aunque estuviera sano La misión que tengo sería Mejor si la hiciera sola ¿Sola? Sí, típico Eren Odio interrumpir el romance Pero tengo muchos problemas Oye, no te sulfures ¡Ya voy! Esto no hace sino mejorar Oye Me voy a Luzbaldía Que me curen Si quieres que se celebre la embajada Necesitamos a un sacerdote Sol Buadis el estudioso Lo conozco Despejaré el Valle de los Colmilludos Y enviaré a Boadis a Luzbaldía Después te veré allá Tendré que tomarlo como otro adiós Disculpa ¿Disculpar? ¿Tú? Por primera vez ¿Por qué esta actitud? Oye Es que olvídalo, ¿sí? No es nada Yo creo que pasa algo Está bien Tras la batalla de la aguja ¿Cuándo te largaste? No nos diste ni un apretón de manos Mucha gente como yo Luchó y sangró a tu lado Eiloy ¿Y tú solo te esfumas? ¿Qué clase de persona hace eso? Erend, escucha Lamento que te haya afectado mi partida Tampoco es fácil ahora, pero Lo que he hecho La vida en la Tierra corre peligro Y solo yo puedo salvarla ¿En la Tierra? Sí Todo perecerá si no lo consigo Pues déjame ayudar No puedes No hay máquinas que combatir O villanos que matar Pero lo que debo hacer es No sé cómo explicarlo Ni siquiera a la gente que aprecio Vaya, pues qué buena ayuda soy En fin Creo que me llaman Debería acompañarlos a los Valdía No, no A ti te reclaman en otro lado Es obvio Podremos llegar sin ti Eso no sonó nada bien Tendrás que hacerlo sin ayuda Nosotros somos una carga ¿Dónde? Ok That's the way Que me sigan Dándome más Guardando más vallas Más en que pueda guardar más vallas Más en que pueda guardar más vallas Gracias Bueno Bien ¿Dónde está Jungo? P DIS y la otra 24 de 24 a ver aquí estás esa es la cantera que mencionó turis no puedo controlarlas es que claro 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 ay 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 explota eso una máquina menos ¿dónde está el otro? y está lleno de colmillos esos estupeácidos venían acompañados wow a ver aquí, 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 ahí está no pero quítate quieto nene ahí, 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 ahí eso, así wow wow que rápido se me acaban wow pero dale, dale Eloy aún no me acostumbró wow wow no, no, ya no tengo, ya no tengo Por aquí había un... No, ya me lo... No, ya desapareció Bueno, ahí está A ver, ¿dónde estaba el...? Ah, ya me lo... Ya lo... Una máquina menos A ver, nene ¡Cállate quieto, nene! ¿Cuál queda? ¿Cuál queda? ¿Cuál queda? Ahí está, ahí está, ahí está Ya, ya Espírate Listo La cantera es segura Forastera, acércate Debemos hablar No sé qué hace aquí una Nora Pero estamos en deuda contigo Queríamos resistir hasta que la vanguardia llegara Pero un colmilludo se nos echó encima En un abrir y cerrar de ojos Esto era el caos ¿Todos están bien? Perdimos a gente buena Sin ti habríamos perdido toda la cantera Al menos ya está en calma Lo normal es quedarse sordo con el ajetreo Pero como el silbato de cadena chirriante no suena Ponemos un poco de orden ¿Quieren que el silbato vuelva a sonar? Mi equipo y yo solo somos unos obreros Si Olvon no lo hace sonar, no alzaremos el martillo Si trabajáramos sin su visto bueno, nos echaría Y mi pueblo ya sufrió bastante ¿Tanto poder tiene Olvon? Tiene el dinero y los contactos para extinguir las brasas para siempre Creo que hasta era más fácil derrotar a los colmilludos ¿En qué estás trabajando con tu equipo? Se supone que en la concesión de Olvon Extraemos piedra para reforzar Luzbaldía Pero con el paro y los colmilludos debimos detenernos Nunca había visto esas malditas cosas en la intimidación Por la forja ¿De dónde salieron? Ay, no sé Al menos a uno Tengo que irme Cuídate Gracias a ti Puede que hoy lo consigamos Listo, seguimos Para allá Creo que cabe con casi todos los colmilludos Viajar por el valle debería ser seguro Iré a darle a Boadis la buena noticia Entonces al fin podría celebrarse la embajada Por aquí hay máquinas Ahí está Pero pues estas ya las No te muevas Ahí Vale Vámonos, vámonos, vámonos Antes de que estos compas Se me abalancen No, no es ella No puede ser Hora de llevar a Boadis a Luzbaldía Bueno, ¿qué opinas? ¿Crees que lo venderás bien? Buenas, con permiso Voy pasando Ahorita paso de largo Ok, vale ¿Por dónde salgo, nenes? Ah, listo, por aquí Me pierdo aquí Ahorita no puedo hacer nada Hasta que No puedo comprar nada Ni hacer nada aquí Hasta hablar con Con esta persona A ver La ruta a Luzbaldía está despejada En marcha Tú no eres herente de la vanguardia Así que solo me iré cuando el capitán Cuando haya acabado con los colmilludos Que ya hice Sigo órdenes Entonces están bien Están heridos, pero vivos Te esperan más adelante Bueno Yo no pienso moverme de aquí Hasta que suene el silbato Si no es seguro para ellos Tampoco lo es para mí Está bien Me encargaré del silbato Y después volveré ¿Oye eso? Aún no nos vamos Desempaca el carro No Ahora vuelvo Ni se acomoden Vamos a hablar con el pepetoño Monta el pepe Estúpidos cables Estamos en el mismo bando Los colmilludos Nos atacan Ah no Es este compa Sabemos que los Karcha dejaron entrar a los colmilludos En el valle Enviados directo por las puertas de Luzbaldía Eso es absurdo ¿Por qué? Vamos a meter máquinas peligrosas en nuestro territorio El territorio donde los honrados Oseram Trabajan sin parar Sin opinar Sobre su gestión La tierra que se firmara en el decreto Tú y ese maldito decreto de concesión ¿Sería dirigida por la gente que en verdad vive y trabaja en ella? ¿Qué es lo que quieres, Solbó? ¿Algún tipo de pago? Mi querido magistrado ¿Pretendes sobornarme? Si quieres que suene el silbato Solo diles a tus soldados Que acaben con los colmilludos Y firma el decreto de concesión Piensa ¿Qué otra alternativa tienes? Hola Redentora ¿Qué oportuna eres? ¿Podemos discutir un asunto de vital importancia para el Solminio? Tal vez Luego Muy bien Te esperaré Y me seguirás esperando porque nunca voy a hablar contigo, nene La Redentora en persona Azote de Derval o caso de Elis Quizá He oído muchos relatos de tu belleza y heroísmo, mi feroz guerrera Olvond Patron A tu servicio ¿Y? ¿Qué pudo traerte de las finas sedas y el vino de Meridian hasta este mísero asentamiento? Seguro otros requieren de tu Redentora atención Vengo por la embajada y... ¿La embajada? Vaya por la forja Ah Una gran persona para un gran asunto Supongo que te irás pronto En cuanto me encargue de los problemas que requieran de mis... Redentoras atenciones Ah, los colmilludos, claro Tendrás que acabar con ellos si quieres que esa embajada se celebre Bueno... Pues manos a la obra Adelante No tan rápido No pareces tener buena opinión del magistrado Pues me niego a someterme ante un oficinista presuntuoso cuando abusan de mis compañeros obreros Intimidándonos y maltratándonos ¿Qué noble eres? ¿Noble? Bah Yo nací con un martillo en la mano Nadie me regaló nada ni me cayeron oportunidades del cielo Todos mis logros son solo mérito mío ¿Y dónde está ese martillo ahora? La carga del liderazgo me obligó a hacerlo a un lado Los car ya no se arriesgan Pero exigen que los nobles Oseram se jueguen la vida trabajando Alguien tenía que alzarse y decir no más ¿Tú ordenaste el paro laboral? Efectivamente Somos obreros, no soldados Hasta que los car ya arreglen el caos y nos den el trato que merecemos Los Oseram no arriesgarán sus vidas ¿Trato justo? ¿Hablas de tu decreto de concesión? No es solo mío Representa a todos los trabajadores Oseram de estas tierras Que hacen todo el trabajo duro Para que solo los car ya se beneficien Lo único que pedimos es que compartan con nosotros la prosperidad Que la tierra beneficie a la gente que la trabaja Claro ¿Y de cuánto sería tu parte? Solo una parte proporcional a mi contribución a la comunidad, claro Si Cadena Chirriante está en tierras car ya ¿No estaría un car ya al mando? ¿Quién te eligió? El buen juicio de mis pieles Oseram, claro ¿Crees que un car ya puede dirigir todo esto? ¡Ja! El magistrado apenas puede andar desde Luzbaldía sin perder unos tornillos Así que no tienes ninguna autoridad Solo te siguen porque tú lo dices A gritos Quien tiene seguidores tiene autoridad Llevo en Cadena Chirriante desde el principio Digo, soy prácticamente su fundador La gente honrada sabe que soy indispensable para su éxito ¿Tú fundaste Cadena Chirriante? Eso lo pongo en duda Prácticamente la fundé, dije Soy el único que vio su potencial cuando solo eran unas tiendas a la sombra de Luzbaldía Invertí en la mina Convencí a unos amigos de hacer lo mismo Y aquí estamos Podría decirse que Cadena Chirriante me debe su éxito Ah, entonces no estás sin hacer nada aprovechándote de los demás Para nada Claro que busco un poco de rentabilidad en mis inversiones Pero mi prioridad, como lo fue desde el inicio Es cuidar del bienestar de los honrados obreros Osser La voz de Tony Stark Me encargué de los colmilludos ¿En serio? Ya que te recuperaste de la impresión Toca el silbato Oye, no tan rápido Tendré que enviar a alguien a confirmar que murieron Y asegurarme de que el valle es seguro No debería tardar más de un día O dos No Vas a tocarlo, ahora Estamos hablando de las vidas de Osser a mi inocentes Seguro el retraso O lo haces tú ahora, o lo haré yo Sabía que lo lograrías Amigos, reúnanse La Redentora de Meridian lo volvió a hacer Derrotó a los colmilludos Tú ¿Qué? Toca el silbato Cadena chirriante vuelve al trabajo Maravilloso Genial Sí Y Allbond aceptó pagar de su bolsillo a cada obrero Sus salarios perdidos Sí Eso me gusta más Sí Sí No tenías que ir a una embajada Sí Supongo que sí Ay Ahora que Cadena chirriante vuelve al trabajo Los mercaderes querrán comercial Debería ver si tienen algo de utilidad Antes de enviar a Boadis A Luzbaldía También debería ir a ver que querías Me parece que necesitas una armadura Dijo que me estaría esperando Bueno Entonces ¿Qué haremos? Hablaré con este Porque A ver Independientemente Pues Eh Debo de hacer Ah Soy No Debo de ser mi nivel 7 No Paso Por el momento Hasta ser un nivel más alto Un nivel más alto Ah, ya puedo llamar. Bien. ¿Qué me ofreces, niño? No, te me quedo con mi armadura todavía. ¿Te puedo vender? ¿Puedo vender algunas cosas? A ver. Sí, 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 ya puedo vender. ¿Qué me ofreces, niño? ¿Acaso tú has hecho algo de provecho, como deshacerte de todos esos colmilludos? Tómate tu tiempo. Te prometo que no te arrepentirás. ¿Qué? ¿De qué hablas, niño? Ya me perdí. Lo siento. Ah, claro. Armas. ¿Puedo craftear? Hasta 50, loco. Me llevo 20, gracias. Vale. Vale. Vuelve cuando quieras. ¿Esto tiene arreglo? Tus herramientas, sí. Pero me temo que tú no. Ja. ¿Puedo mejorar algo? No, 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 no Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Cómo puedo dejar a lo Minecraft? 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 Listo, vámonos. ¿De nada?